El juego ha terminado, vemos algunos disparos, las balas pasadas, solo unos centímetros de los jugadores, se perdió la explosión y ¡es un éxito! ¿Qué está sucediendo? ¿Se quedó sin municiones? ¿Qué va a hacer ahora? ¡Es un cargador! ¡Increíble! Nuestro ganador recibe una caja con skins increíbles de Keydrop. También tenemos algo especial para todos los espectadores. Con el código de promoción anterior, obtienes 50 céntimos para comenzar y un bono del 5% del depósito. Todo esto pasó en stream. Si no querés perderte, lo tenés en el link en la descripción. Puedes participar para el próximo video. Tengo ganas de abrir estas cajitas nuevas. Claro, vamos a empezar con la bono de 50, la Sonic. Termina en 7 días. Ahora tenés más chances de ganar sorteos. Si se sumen en el canal de Twitch, cerraron la caja de UCP. ¿660 de cuándo? No está mal. Ahora me suscribo. Se ponía re contento. 2.50 y una vez se estuvo mal. 3.80. Voy a vender droga y me suscribiré al canal de Asi. Muy buena idea. La de vender droga y la de suscribirte al canal necesitando. Idotación. Muchas gracias. Idotación. A ver, vamos con la otra caja. Vamos con Blink. La apertura de 5 son 20 dólares igual con el chiste. Estoy en DM. Ha sido añado muy facha. ¿Te imaginas? No, igual si te sale si dañan. 14. De la banda. Esta está bien. Lástima han estado. Pero la apertura me la pago. Esta también. Estas 3 son una verga. Bueno. Está bien, está bien. 12.6. Bueno, 24.20. Profit, profit. ¿Qué es lo que abrimos? Seguimos teniendo la caja de las nuevas. La edición limitada. Me gustan estas cajas. No son tan malas. Pensé que eran peor, sinceramente. Vamos con la Street. 6 dolarcitos. Gracias, Jesús Kipo. Ese fue loco amigo. Bienvenido al canal. 18 horas de la apertura. Y festejamos, ¿no? Como nada de esto. No, 7.18 no. Sting. Cerran 50 centavos de dólar. Y si alguna vez ya te registraste antes. Muy bien. ¿Qué mierda? Yo tengo mil puntos por estar unos minutos. ¿Viste? Es buenísimo. Gastar y hidratación. Agorren para... Qué sé yo. Cosas más importantes. Cajas gratis. Skins gratis. Juegos de Steam. Mucho mejor. Es la buena. Nos parece que está en un estado bueno. Sigue buscando partidita. Buena apertura esta. Es profit. No. Y uno. Todo ayuda. Ahí está, ahí yo. Muchas gracias, amigo. Última. Yes. Vamos con... Dynamic. 13 dolares. Voy a hacer tirada de 40 dolares. Voy a hacer 3, 4 tiradas de estas. Y ese vasito... Es de cuando viajé. A IW6. Y le hacía un salto de la alegría. Che, buena apertura. Sí, sí. No sé cuánto gané, pero gané. 32 de... Ay, no. Perdí, boludo. No, esta es malísima. Che, esta caja. Una más de onda. Malísima. Una más. Listo. Última caja. Bueno, no. Igual. Malísimo. Malo o no. Malísimo. Y vamos a la última. Con la glow. 25 dolares. Todo drop. 660 dolares. Flyer. Yo si tengo buen estado, está bien. 25 te va a leer. La en peor vale 17. Me dio la peor. Prenas. Prenas. Mucha de tu madre. No, encima está el estado. No está profit. K3 sí vale. Chantic of Fire. Tampoco es profit por el estado. Se la ve. 19. Igual entre todos es la mejor hasta ahora. Flyer 2 de vuelta por el estado. No está bien. ¿En 2 más te sale faca? A ver. ¿1? Bueno, esta puede ser profit. ¿11 and driver? No. 10 vale. 16. A ver la segunda. Según vos está ahí la faca. Por favor. No, una Chantic of Fire. De mierda. No me dejes suscribirte. Qué más de Juli. La verdad. Excepcionante. Por tu uva no voy a poder comer por una semana. Así mob. Bueno, esta vale. Por lo menos 21. 28. Nice. Última caja, si no me equivoco. Pasate, pasate, pasate. ¿Se da la vez no me voy a pasar para otra? No, no. 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 Tiene que ir. No. 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 ¡Gracias!